Pues sí, el bueno de Ori, hoy va a hacer conmigo el vídeo. Bueno, mi gatete tiene bastante frío, así que se mantiene conmigo así abrazadito, no puede despegarse de mí, ahora mismo hace bastante frío en Granada, donde me encuentro, pero quien va a estar muy calentito, muy calentito, va a ser el ordenador o el PC que intente hacer funcionar el Force Walking. No tiene ninguna justificación, todos habréis visto ya las imágenes de la demo, yo he tenido la oportunidad de jugarla y la demo es muy mala, ya independientemente del apartado técnico, ¿vale? Vamos a olvidarnos del apartado técnico. No tiene ninguna clase de carisma, no tiene ninguna clase de personalidad el videojuego, más allá de una neoyorquina en un mundo de fantasía simplemente está en mitad del campo, pero más allá de eso, más allá de eso, la inteligencia artificial, cómo se comportan los enemigos que parecen propios de un MMORPG, o por ejemplo las mecánicas de ataque, lo que son los menús, todo lo que tiene que ver con la jugabilidad, un juego muy menor, bastante malo, sobre todo la manera de hacer las magias, también un control muy caótico, como digo, bastante malo, y la mecánica de los enemigos, ¿no? Ahora que venimos del GOTY, del ELDEN RING, precisamente aquí es todo lo contrario, se hacen muy, muy, muy mal. Eso es lo principal, son los principales defectos del Force Walking, que encima su mundo abierto no tiene ningún sentido, eso sí que es verdad que es un mundo abierto vacío. Y luego viene el apartado técnico, el apartado técnico dice, a ver, para que la PlayStation 5 pueda soportar un mundo abierto de verdad hay que sacrificar tantas cosas que no se ve bien el videojuego, en ningún momento, ni en cuanto a resoluciones, ni en cuanto a detalles, que vale. Entonces, ¿por qué son, por qué Square, por qué esta gentuza, tienen que humillar a la gente del PC? Porque no me cabe ninguna duda que, por supuesto, habrá alguna persona que no quiera comprarse una PlayStation 5 porque cuesta una pasta gansa, que único que está... porque cuesta una pasta gansa, 800 y pico euros, yo lo entiendo. Entonces en PC dicen, bueno, me voy a pillar el Force Walking. Force Walking en PC, vale, me parece que 80 napos, eh. Me parece que son 80 napos. Entonces, ¿tú lo humillas de esta manera? Lo humillas de esta manera. Dices, bueno, pues ahora os voy a poner yo unos requisitos que de verdad, yo me he quedado flipando con la mala optimización. ¿Qué ha pasado aquí? Ha salido otra vez. La mala optimización de lo que era el videojuego. Ya le ocurrió al Reigno Urdal. Le ocurrió al Reigno Urdal. ¿Qué le pasó al Reigno Urdal? Que era un videojuego que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero gráficamente, tanto en resoluciones como en detalles del videojuego, un videojuego que pueda requerir demasiado. Y sin embargo, pedía muchísimo en PC. Y aquí vuelve a ocurrir. Pero aquí, una de las maneras más exageradas que he visto. En la demo de la PlayStation 5 no se justifica por ninguna parte que en requisitos, ojo, mínimos, en requisitos mínimos, lo que te pide es una Intel Core i7. O sea, a 3,7 GHz. Esto es una locura. Esto simplemente es una locura. Un Ryzen 5, bla, 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 bla. Esto es una locura. En requisitos mínimos. Una locura. Esto es... ¿El Force Walking cómo va a pedir eso? Simplemente es una malísima, pero malísima optimización del videojuego para PC. Los estudios que están realizando las optimizaciones, los ports de PlayStation a PC. Estamos viendo que son estudios de baratillo. Son estudios que ha comprado PlayStation a estos que no tienen ni nombre ni saben dónde cae ese muerto. Esta gente. Y están realizando muy mal, muy mal los ports. Muy mal los ports para PC. En el caso del Force Walking, exactamente igual. Intel Core i7. Bueno, también está detrás, por supuesto, Square. Que los de Square es que están arruinados. Intel Core i7. No se justifica por ninguna parte. En tarjeta de vídeo, AMD, Radeon, RX 5500 o una GTX 1060. Pone aquí una GTX 1060, 6 GB. Ok. Esto es de mínimo. Y luego, memoria, 16 GB. Dice, claro que sí, hombre, campeón. Y luego, para que vaya el juego, a 720p y a 30 frames por segundo. Que en realidad será mucho peor. O sea, para que vaya a 720p, seguro que los frames van a 20 frames o a 18 frames. Un desastre. ¿Vale? Pero es que luego te pone aquí abajo 150 GB. Y dice, anda, 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 anda ya y te acuestas. Anda ya y te acuestas. ¿150 GB de qué? ¿El Force Walking? ¿150 GB? Os habéis vuelto locos. Luego vamos a los recomendados. Ya, bueno, sí. Lo que recomiendan los de Square para jugar en condiciones de su videojuego o lo que recomiendan los de Sony. Vamos. Ryzen 5 3600 o un i7 8700. Luego nos vamos a la tarjeta gráfica. Una NVIDIA. Aquí pone GTX. Es que ni siquiera... Es que los de Square y los de Sony están hechos polvo. Una RTX... RTX... 3070. Aquí es directamente para mandar a Sony, a Square y a la madre que lo parió a la mismísima mierda. Eso por supuesto. Una RTX... 3070. Me vas a pedir tú de recomendado para el Force Walking. Para que vaya igual que en la PlayStation 5. Vosotros... Vosotros... 24 GB de memoria. Y esto para que vaya a 2K a 30 frames por segundo. O sea, sé. Con rascones para abajo. Siempre que os pongan aquí 30 frames por segundo, en realidad en mano. Y luego, por supuesto, ya en SSD... 150 GB. Y me hace gracia el hormor. O más. ¿Cómo que 150 o más? ¿Cómo que o más? Eso está muy mal definido. O más. 150 o más. ¿Es porque ya no sabes contar más? ¿Por qué el o más? ¿O más de qué? Y bueno, luego tenemos el Ultra. El máximo del Force Walking. Y aquí... También... También te ríes unas cuantas veces. Te hace falta ya una Ryzen 5. 5800. Que si un Intel Core i7... 12700. Y la tarjeta gráfica. Una NVIDIA RTX... Otra vez se equivocan. 4.080. Pero... 16 GB de VRAM. Una 4.080. O sea que me hace falta que... Un PC de cuántos euros. De 3.000, 4.000 euros. 32 GB de RAM para que vaya el videojuego a 4K y 60 frames por segundo. Por supuesto siempre hace falta 150 GB. Eso sí, de un SSD de calidad. Una GTX 4080. O sea, me has pedido una GTX... Perdón, una RTX... Aquí se equivocan, perdóname. Una RTX 4080 y en recomendado una RTX 3070. Pero ¿de qué vais? Esto es humillar directamente al público de PC. A cualquiera que estuviese interesado en el Force Walking... Mi recomendación... Así de clara. No lo compréis. A cualquier usuario de PC que tuviese dudas... Por Dios, que no te lo compre. No te lo compre. ¿Cómo te lo va a comprar? Además, tiene de nubo e irá incluso peor. No os lo compréis. Anda ya que las deis por saco. Que se esfuercen la próxima vez. En primer lugar, no os lo recomiendo porque el videojuego en sí es muy malo. ¿Vale? Muy, muy, muy malo. Se basa en un mundo abierto y luego va a rebufo de lo que va a ser un mega éxito, que es el Hogwarts Legacy. Entonces te meten a esta chica que hace magias. Pero las magias que hace además son muy chabacanas. No un videojuego con especial imaginación, que digamos. No hay nada que me pueda atraer de este videojuego. Pero vale. Hay gente para todo. A mí no me ha gustado nada la serie de The Last of Us. Y hay gente que le ha encantado. Sé que hay gente... Eso está claro. Vale. Para PC. Ya te ha interesado el videojuego. Yo ya te he avisado que es una basura. La inteligencia artificial, los enemigos, la jugabilidad de todo. De cómo lanzar las magias, de todo. Físicas. Pero tú te lo quieres seguir pillando. Que me parece muy bien, chiquillo. Eres libre. Pero hombre, no puede ser con esto, hombre. Con los requisitos mínimos que pide esta basura. No está justificado por ninguna parte. Es para que le hagan la pregunta. Oye, ¿por qué me pide para que vaya decentemente en recomendado una 3070? Porque, hombre, aquí pone mínimo una 1060. Con mínimo yo ya sé lo que quiere decir. Hombre, simplemente para que te arranque el videojuego. Para que te arranque el videojuego. Luego te va a ir como una puñetera basura. Vale. Me estás pidiendo 150 GB ya en esa instalación. Me estás pidiendo un i7 ya de primera. Y dices, anda ya. Pero en recomendado. Para que te vaya el juego medio decente. Una 3070, tío. Una 3070. Pero nos hemos vuelto locos. Una Playstation 5, evidentemente, no es el equivalente a una 3070. Es muchísimo menos. Y tú me vas a decir a mí que tienes que gastarte un pastizal para hacer funcionar en PC el Forwoken. No sé esto a qué se debe. Pueden ser dos cosas. Hay dos posibles motivos. Uno, que sean completamente inútiles. Esta es la más factible, ¿vale? Esta es la más factible. Esta sin la teoría de la conspiración. Vamos primero a decir sin la teoría de la conspiración. Sin la teoría de la conspiración es simplemente que son unos inútiles y que no han sabido potenciar, no han sabido optimizar este videojuego para PC. No han sabido hacerlo y han hecho esta chapuza. Esta auténtica y absoluta chapuza. Chapuza. Eso por una parte. Lo han hecho muy mal. Han sido muy inútiles. Y luego tenemos la otra parte. Luego tenemos la parte de la conspiración. La parte de la conspiración es hinchar completamente estos datos para hacer creer que es que el videojuego es muy potente. Potencia. Es muy potente. Aquí, ahí lo tenemos. Potencia. Potencia. Viva el vino. Mucha potencia. Tiene toda esa potencia. O para hacer pensar que la Playstation 5 es más potente que tu PC. La Playstation 5 es más potente que tu ordenador. Y por eso el Force Walking, que va como va en la Playstation 5, en tu ordenador va a ir mucho peor. Esta es la teoría de la conspiración. Que mediante estos datos y mediante esa mala optimización, hacer pensar que el videojuego es más potente de lo que en realidad es. Y que la Playstation 5 es más potente de lo que en realidad es. Y luego tenemos simplemente la primera opción de que, no, bueno, es que son gente inútil. Son gente inútil. Como digo, el Force Walking nace muerto. El Force Walking nace muerto en primer lugar por una demo realmente lamentable en Playstation 5. Luego el precio. El precio no se justifica por ninguna parte. El Force Walking es un videojuego que debería costar de salida 30 euros. No más. O lo digo en serio. 30 euros. No más. Playstation. Sony está jugando con fuego. Vendiendo videojuegos que no son ni siquiera doble A. Es que este Force Walking no es doble A. No es un videojuego indie. Vamos a decir que es un videojuego A. Pero te lo venden a precio y te lo venden como si fuese un triple A. O sea, si tú vendes un videojuego A como si fuese un triple A, ya me estás engañando. Porque yo me doy cuenta de los niveles de producción. Yo me doy cuenta de lo que ha costado ese videojuego. El Force Walking no ha costado lo mismo que un triple A. No, hombre, no nos volvamos locos. No, claro que no. Lo mismo que ocurrió con el Reni Urdal. El Reni Urdal no es un triple A. Y me lo habéis vendido como si fuese un triple A. El Reni Urdal ha vendido fatal. Pero es que es un videojuego de baratija. O sea, el Reni Urdal es que ni siquiera es un videojuego A. Ahí ya nos estamos aproximando más a un videojuego indie. Muy claramente, ¿eh? Estos de Housemarque le han echado cara dura a la vida. Si por ello hubiese sido, el Reni Urdal había salido a la venta por 30 euros. Pero salió por 80. Lo que hicieron Sony a enmascarar como un videojuego triple A. Porque realmente no tienen videojuegos. Pero claro, eso como digo, trae unas consecuencias. La gente lo ve y dice, pero bueno, tuve clase de... Entonces, ¿qué clase de engaño hay? Force Walking, igual. Traemos el ejemplo muy, muy, muy claro del Gran Turismo 7. El Gran Turismo 7 es peor que el Gran Turismo Sport. Es peor. Gráficamente, en fin. Horrible. Pero tú vendes también el Gran Turismo 7 como si fuese un triple A. Y dices, no. Ni siquiera un doble A. Es un A. Otra vez. Te están vendiendo, como si fuesen triple A, videojuegos que no son ni doble A. Que no tienen unos niveles de producción que justifiquen que valgan 80 euros. O que justifiquen que te pidan... Que te pidan el ordenador de la NASA. O sea, que yo, que me acabo de comprar un ordenador, que yo creía que era muy bueno. Me acabo de comprar un ordenador con una tarjeta que es una 3080. Me estáis diciendo que yo no puedo correr este videojuego en ultra. Al Force Walking. O sea, mi ordenador, que lo he comprado hace poco. Es menos potente que la Playstation 5 que me la... Que Wilson. Míralo, Wilson. El payaso. Que Wilson, el payaso. Es menos potente mi ordenador. ¿No estamos volviendo locos? ¿No estamos volviendo locos? Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Que qué. Son muy descarados, tío. Son muy descarados. Bueno, vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos. Para mí esto es un... Esto es un escandalazo. Es que Sony se está riendo en la cara de los usuarios de PC. Los está humillando. Se está riendo en su cara. ¿Qué haces con el Force Walker? Es que quedas mal. Si el Force Walker no se lo va a comprar nadie. Prácticamente nadie. Cuatro gatos. Pero, hombre. Te vas a reír de esa manera de todo lo del PC, de la comunidad de PC. Diciendo... Nuestra Playstation 5 es tan buena. Que para que vaya medio bien... ¿Medio qué? El Force Walker tienes que tener una 3070. Mira, mira. Y como digo... Y esto es un peligroso también. Esto es una peligrosa iniciativa de Sony. O sea... A ver. A ver. Si esto me pide una 3070, el Force Walker... Entonces cuando llegue el Spider-Man 2... ¿Qué me vas a pedir? Además de las llaves de mi casa. ¿Qué me vas a pedir? ¿Cuáles van a ser los recomendados? O sea... Van a estar inflando totalmente... Lo que son los requisitos. Eso no puede ser. Y mediante la mala optimización. Eso no puede ser. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias a corazón por seguir mi canal secundario. Sacer Barcelona Fútbol y Deportes. Y también por seguir el Instagram y el OnlyFans de Mariale. Vosotros que estáis muy bien. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Abracitos, abracitos, abracitos. Y también, ya sabéis... Si queréis comprar en Instant Gaming... Que por cierto está, por ejemplo... Hogwarts Legacy o el Fire Emblem. Están muy baratitos. Pues... Muchísimas gracias. Desde mi enlace. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, adiós.